Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Y damos inicio con una trágica noticia. Una menor de 10 años murió luego de aguarse en el río La Paila. El cuerpo sin vida fue hallado por organismos de socorro luego de intensas horas de búsqueda. Tras ser notificado sobre la desaparición de una menor de 10 años, quien se había sumergido en el río La Paila a la altura del sector conocido como Cumba La Peña, organismos de socorro del municipio de Zarzal llegaron hasta el lugar para desplegar un operativo con el que recuperarían el cuerpo de la menor. Las primeras horas fueron en vano. En primer lugar, tenemos mucha agua. El río creció y tenemos tres metros de profundidad en el charco. Me metí a buscarlo, a buscar la niña, pero no fue posible. Me pasé con unos lazos y un gancho a tratar por los fondos donde no podía alcanzar y no fue posible. Las esperanzas no se agotaban. La incertidumbre de las personas que permanecían en el lugar incrementaba. Y pasadas varias horas, los rescatistas hallaron el cuerpo sin vida de Diana Patricia Oliveros Gambindo, de 10 años, quien había fallecido por ahogamiento. Estuvimos haciendo un registro por todo el sector de la ribera del río y efectivamente hallamos el cuerpo precisamente en una palizada donde no se podía observar porque estaba por la parte de abajo. Afortunadamente, llegamos al sitio, hicimos un registro, se sintió el cuerpo algo que bajaba, inmediatamente tocamos el cuerpo y lo que hicimos fue sacarlo a la superficie. La menor, quien residía en Bogotá, permanecía de vacaciones en el municipio de Zarzal y habría llegado hasta el lugar de los hechos en compañía de familiares para compartir con ellos, sin saber que esa sería la última vez que lo haría. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.